La pelota para Romero, el centro que viene, ahí está, y cerra la mía, el rebote, por arriba está, el arquero que sale, parecía que había falta, penal, 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 penal para el porbe. Con Alvarenga, disparo, rebote, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡El porbe, el porbe, el porbe, del porbe, del porbe, del porbe, gritalo, abrazate, festejalo! No fue de penal, fue la segunda jugada, después de que Manu Díaz arrojaba al palo derecho, y el rebote, y el chaqueño Maximiliano Alvarenga, ni ahí que se puso nervioso, y en el minuto 35, el porbe rompe el cero, el porbe uno, Maxi Alvarenga, el autor del gol, el porbe uno, Cambaceres, Cambaceres nada, abrazo con el polaco, el porbe uno, sí, y lo festeja todo Herli, y alrededores. Y la racha sigue, y el equipo del polaco va a los talibanes del polaco.